A mi tío Diego, a mi tío Antonio, a mi tío Anonzo y a mi tía Paquera. ¡Ale! 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 Míralo que andan hablando Sin comerlo ni beberlo Y el creydo no está aquí hablando Tan grande o sea tan morana El igua con una sultana Que trompa la hierba buena Y de nuevo a la campana ¡Ale! ¡Ale! Allí estoy Allí estoy Allí estoy Y esto se acabó Corazón Y esto Y esto se acabó Yo tengo un novio moreno Con los ojitos adormilao Y tan y todos los vuelos Correr pelo Allá Y al pie de mi ventana Me tenía en cambio Me tenía en cambio Que me hubiera ¡Ale! ¡Vamos allá! Que se detenga un momento Que se detenga un momento Y no dobla Por que no dobla la campana Por que no dobla la campana No dobla la campana No dobla la campana ¡Ale! ¡Ale! ¡Toma que toma! ¡Ale mis niños! ¡Ale! 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 Y en un tono de marfín Mi sangre, mi sangre toca la palma, cuando me acuerdo, me acuerdo de ti, ay vaquera de mi alma. Tengo cuatro capos de la bella, la piqué Juanita y el sol, y una paquera trasmirando a volver. Tengo cuatro capos de la bella, la piqué Juanita y el sol, y una paquera trasmirando a volver. Tengo cuatro capos de la bella, la piqué Juanita y el sol, y una paquera trasmirando a volver. Tengo cuatro capos de la bella, y una paquera trasmirando a volver. Tengo cuatro capos de la bella, la piqué Juanita y el sol, y una paquera trasmirando a volver. Tengo cuatro capos de la bella, la piqué Juanita y el sol, y una paquera trasmirando a volver. Tengo cuatro capos de la bella.